Hola, soy Matías, ella es Antonella, el Ignacio y Salador. Somos parte del grupo IMAX, que significa Innovación IMAX, y este año hemos ganado aquí en la UNCE el Jalí de Innovación Latinoamericano en el área de impacto social. El Jalí de Innovación básicamente se basa en tratar de buscar soluciones a problemas que están presentes hoy en la sociedad. El mayor problema de transporte público en Latinoamérica es la ineficiencia en el servicio que satura el sistema de tránsito con vehículos particulares. Una mejora en el transporte público es la única manera de abordar los retos a futuro de movilidad y crecimiento urbano. Nuestro sistema usa inteligencia artificial, un sistema de redes neuronales que va evolucionando a medida que el sistema se dota de información. Entonces, la idea sería eliminar las paradas fijas y empezar a, a través de los celulares y las indicaciones de los usuarios, empezar a que vaya cambiando de acuerdo a la necesidad. Para poder solucionar estas problemáticas, diseñamos MOVIT. Un sistema de movilidad inteligente que recopilará información a partir de redes satelitales, huella de pago universal, estaciones inteligentes, aplicación MOVIT, medios de transporte, la cual será procesada mediante una red neuronal de inteligencia artificial que brindará soluciones en tiempo real y evolucionará constantemente mejorando el sistema de tránsito. Se puede usar tecnología que ya existe, digamos. Nuestro proyecto trata de unir todas esas distintas funciones que uno encuentra y juntar todo eso en un solo sistema. Que ese mismo sistema sea el que recolecte toda la información y que esa información recolectada sirva para mejorar el sistema de transporte. Para llegar de un destino a otro, solo basta con utilizar la aplicación móvil o ir a una estación inteligente más cercana. En ambos casos, el usuario únicamente deberá indicar el lugar de destino. Con este dato, a partir de algoritmos matemáticos, se le indicará él o los medios de transporte óptimos según su aproximación y tiempos de demora. Es importante que haya muchas de estas competencias que ayudan a unir distintas disciplinas, estudiantes de distintas terceras. Al decir salir de innovación, uno cree que únicamente tiene que ser ingeniero en informática o ingeniero civil, como son ellos, o algo de eso. Y no, salir de innovación es para todas las carreras, porque cada uno tiene sus conocimientos de su lado y puede aportar. Un integrante de grupo que es ciudadanización de empresas, todo lo que ha visto en la parte de costos se lo ha podido aplicar. Hemos hecho un caso sobre el Canvas, pero hacerlo en el Farid de Innovación es totalmente distinto. La verdad que es totalmente distinto porque obviamente se lo ve mucho más profundo. La parte de la inteligencia artificial y toda la parte que sería electrónica, Igna ha hecho un tremendo trabajo en eso. Es muy importante para nosotros conocernos, intercambiar ideas, ver la diferencia entre una que es la otra. Bueno, con Matías, es un estudiante de ingeniería civil y la parte del transporte y guía de comunicación, también lo vemos. Y Virginia, que es estudiante de arquitectura, ha sido la encargada de hacer los diseños que aparecen en el video, las paradas inteligentes. Bueno, todos hemos puesto un poco de cada uno. Aplicas lo que sabes y aparte aprendes mucho más de tus compañeros. A mí también me ha servido un montón todo lo que saben ellos y como que lo hemos complementado. La verdad es que se mete en lo que es el salido, es que hay que ir a volver a hacerlo, volver a hacerlo, volver a hacerlo. Se prive de seguir compitiendo, seguir el equipo como está y participar en todo, salir de aquí en adelante. Y bueno, les diría que se suena porque es una experiencia muy linda que sirve mucho luego para el ámbito laboral. Es una oportunidad para pensar en ideas y llevarla a cabo. MOVIT, un servicio eficiente en movilidad y desempeño de los medios de transporte. En el futuro se podría aplicar, sobre todo porque lo que es tecnología de Incomitación y las comunicaciones, el precio de la tecnología se va reduciendo todos los años. Así que posiblemente va a llegar un momento en donde sea partida. Lo bueno sería poder impulsarlo, aplicarlo y ver cómo funciona y empezar a probarlo en lugares chicos como aquí. Hay muchos chicos que por más que no hayan ganado el salido o si hayan ganado, no importa, luego llevaron a cabo el proyecto y hoy en día están trabajando de eso y son sus propios jefes y están súper contentos. Sería realmente un impacto social para Santiago de Estrellas y se llega a concretar el proyecto. Gracias por ver el video.